Nacional, España. Federación califica de maquillaje caducado la propuesta del PP. La Federación Madrileña de Familias Numerosas considera que el Gobierno acierta en el diagnóstico, pero se equivoca en el tratamiento. Quieren combatir el envejecimiento poblacional, pero con recetas que son las que precisamente han provocado ese envejecimiento. El colectivo que aglutina a 100.000 familias de la Comunidad de Madrid aseguró que ampliar el concepto de familia no es protegerla sino diluirla. También afirmó que es incoherente fomentar la maternidad subrogada o vientres de alquiler. El Consejo de Europa se ha posicionado en contra. Los movimientos de mujeres han denunciado que es un intento de mercantilizar el cuerpo de la mujer. Los únicos que lo defienden son los colectivos homosexuales porque es la única manera que tienen de satisfacer su deseo de tener hijos. ¿De verdad que esta es la renovada política familiar del PP? Se preguntó María Menéndez, vicepresidenta de la Federación Madrileña de Familias Numerosas. Según el INE, en 2015 se celebraron 165.172 matrimonios y se rompieron 101.357. ¿Pretendemos frenar el envejecimiento poblacional sin afrontar el drama de la desmembración familiar? ¿La solución pasa porque los niños asuman que puedan tener dos papás o dos mamás? Cuestionó Menéndez. La solución, señaló la vicepresidenta de la Federación Madrileña de Familias Numerosas, pasa por proteger jurídicamente la familia por ser un fin en sí misma que procura cohesión social, educación, cohesión intergeneracional y relevo generacional. Y eso se traduce, según Menéndez, en el retorno de las ayudas existentes y la plena aplicación, sin las actuales restricciones de la Ley de Familias Numerosas.